¡Salud! ¡Shhh! Jefa ¡Au pa' ahí! ¡Au pa' ahí! Vaya las hay, ¿eh? ¡Las hay! Mira, Gwildin Corcho Dales Uranga Pro Model Qué nivel, ¿no? Churchill... Joder Anivel Maribel Las marcas que le patrocinan Eres una leyenda, a ver por detrás que tiene Joder José Coindara tope Topera Por lo menos un poquito de paripé, ¿no? ¿Eh? Que no se diga Cuac, 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 cuac Jajajajaja ¡Vamos pa' ahí! ¡Uh! Vamos, va a ser Choca Fuerte, fuerte que nos tía la ola ¿Sudo o sudo la tuva? ¡Anda, torre tía! ¡Veida, veida! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! ¡Vale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Uh! ¡Vale, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Uh! ¡Epa! ¡Au pa' ahí! ¡Au pa' ahí! ¡Para que vayas ahí! Chaperlum, ¿cuándo es?